Una bola de béisbol es golpeada de tal forma que sale verticalmente hacia arriba. Se observa que la bola toma 3.00 segundos en llegar a su altura máxima. Parte A. Determine la magnitud de la velocidad inicial de la bola. Parte B. Determine la altura máxima alcanzada por la bola si su altura inicial es 1.00 metros respecto al suelo. Bien, así que aquí ya tenemos un diagrama donde está el pelotero. Golpea la bola directamente hacia arriba. A la bola le toma 3 segundos llegar a la altura máxima. Y nos dicen que calculemos la magnitud de la velocidad inicial V0Y en este caso. Así que notamos que cuando la bola está en la altura máxima su velocidad es 0. Y que podemos utilizar la ecuación de caída libre VY igual a V0Y menos G por T. Dado que VY es igual a 0. Tenemos que 0 es igual a V0Y menos G por T. Y por lo tanto V0Y va a ser igual a G por T. Así que calculamos esta velocidad multiplicando 9.80 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo que es 3.00 segundos. Y V0Y entonces resulta ser 29.4 metros por segundo. Bien, esta entonces sería la primera parte. Para la parte B note que tenemos entonces el valor de la altura inicial Y0 que sería igual a 1.00 metros. Y queremos calcular Y máximo. Note que ya tenemos el valor de la velocidad inicial y que en el punto más alto VY va a ser igual a 0. Por lo tanto podemos usar la ecuación de caída libre VY cuadrado es igual a V0Y al cuadrado menos 2G Y menos Y es 0. Y utilizamos la condición para esa altura máxima que sería que la velocidad final es 0 cuando Y es igual a Y máximo. Y tenemos por lo tanto la siguiente ecuación. 0 es igual a V0Y al cuadrado menos 2G por Y máximo menos Y es 0. Esta expresión la hemos encontrado en múltiples ocasiones en los videos anteriores. Debemos despejarla para Y máximo. Y los refiero a los videos anteriores para que vean cómo se hace. El resultado sería Y máximo es igual a Y0 más V0Y al cuadrado sobre 2 veces G. Y si ahora colocamos los números esto es 1.00 metros más V0Y que es 29.4 metros por segundo elevado a todo eso al cuadrado. Y dividimos por 2 multiplicado por 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. La altura máxima que alcanza la bola va a ser 45.1 metros. La altura máxima que alcanza la bola va a ser 45.1 metros por segundo elevado a todo eso al cuadrado. La altura máxima que alcanza la bola va a ser 45.1 metros. La altura máxima que alcanza la bola va a ser 45.1 metros. La altura máxima que alcanza la bola va a ser 45.1 metros.